¿Te encuentras con un problema de pantalla negra en Genshin Impact en tu iPhone? Aquí te mostraré cuatro pasos avanzados y fáciles para solucionar el problema de la pantalla negra en Genshin Impact. Así que sin perder más tiempo, vamos a empezar. Solución 1. Actualice la aplicación Genshin Impact. Abra la App Store. Toca Genshin Impact. Si encuentras alguna actualización, actualiza la aplicación. Pero si usted no encuentra ninguna actualización, a continuación, siga el siguiente paso. Solución 2. Habilite la actualización de aplicaciones en segundo plano. Abra Configuración. Desplázate hacia abajo. Pulse General. Pulse Actualizar aplicación en segundo plano. Vuelva a pulsar Actualizar aplicación en segundo plano. Seleccione Wi-Fi y datos móviles. Vuelve atrás. Busca Impacto Genshin y asegúrate de activar esta opción. Solución 3. Descargar la App. Abra Ajustes. Desplázate hacia abajo.